Al principio fue muy chévere. ¿Tú quieres casarte conmigo? Acepto a este hombre. Acepto a esta mujer. En las buenas y en las malas. No creo que lo hubiera dicho en ese momento, pero la primera vez que lo vi, lo supe de inmediato. En la salud y en la enfermedad. Supe que este era. Es que esto con ella no va a funcionar. Me refiero, está funcionando, pero yo veo bien que no va a funcionar. Me haces falta. ¿Tú también? Pues me parece chévere. Pues porque sí. Lo que quiero decir es que yo no lo dije para que tú lo dijeras, yo no lo dije por eso. Esta sí era. Pues mira, yo puedo el jueves. ¿Quieres que nos casemos el jueves? No, no te burles de mí, por favor, esto es importante. Y con el completo conocimiento de que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. ¿Tú me estás diciendo que todo esto que yo estoy sintiendo es solo por el sexo? Uy, tenía que estar a rechísima. Al comienzo era terrible. ¿Te acuerdas cómo era de malo? No, no me acuerdo. Este es el día en el que yo todavía no sé por qué terminamos. Yo creo que cuando algo empieza tan bien no tiene para dónde mejorar. Yo creo que eso solo puede empeorar. No le doy una oportunidad. Yo compré el vestido de novia y mandé las invitaciones. Pero claro, siempre tienes que tener la razón. Y eres ciego, y eres estúpido. No, 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 yo no soy en el mundo. Tú no eres el centro del universo. ¿Me haces el favor de vivir? No, me oyes tú a mí. No importa lo que yo diga, me importa lo que haga. Tú eres la víctima. Tú eres la víctima y yo soy el percuta. Es que no significas nada para mí. Nada para ti. Nada. ¡Nada! ¡Nada!